Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Qué bueno que siguen aquí en el programa La Mujer Actual porque hoy vamos a hablar con nuestro amigo el doctor Juan Francisco Rivera Ramos que desde hace muchos años es uno de nuestros médicos de cabecera, nuestro gastroenterólogo y hepatólogo. Tiene una serie de cargos importantes. Para mí es un privilegio su colaboración para este programa La Mujer Actual y sobre todo su amistad. Doctor Rivera Ramos, bienvenido al programa. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Siempre es importante hablar de algunos temas que nos están preocupando a los gastroenterólogos y en especial a los hepatólogos. En el mundo occidental los problemas derivados del sobrepeso y de la obesidad nos están afectando mucho y uno de esos problemas es el hígado graso metabólico. Es el nuevo nombre que tenemos desde hace dos meses para esta enfermedad. En México lo preocupante es que a pesar de que tenemos un vecino en el norte de nuestra frontera donde hay muchos obesos y muy muy obesos, finalmente de alguna manera en alguna época hicieron ejercicio o comieron bien. Pero aquí tenemos un problema de mala digestión, de mal consumo de alimentos y en exceso y a todas horas y la publicidad de comida chatarra, de dulces en exceso ha hecho mucho daño. Ellos en aquel país tienen alrededor de un 40% de enfermedad que lo consideran muy grave por los millones de personas que son. Pero aquí nosotros somos 120 millones y el 60% de nuestra población tiene hígado graso de origen metabólico. ¿Cómo, doctor? ¡Qué barbaridad! Esto es gravísimo. El hígado graso puede terminar en cirrosis, por ejemplo. El hígado graso afecta muchas cosas antes de llegar a la cirrosis. Cuando se llenan de grasa, de gotas de grasa los hepatocitos, las células que forman al hígado, empieza a haber un problema donde se forman muchos triglicéridos, una molécula que tiene un alcohol con tres glucosas. En fin, esto afecta mucho. Afecta a distancia. Hoy sabemos que el hígado graso metabólico tiene relación con el desarrollo del ovario poliquístico, del hipotiroidismo, de algunas otras alteraciones a nivel cardiovascular, sobre todo da problemas de grasa en las arterias coronarias, en el sistema circulatorio en general. Y puede llevarnos a tener un infarto por exceso de triglicéridos. Los triglicéridos deben de estar sobre 150 y en México mucha gente tiene más de 200 con facilidad y algunos, pues ya van por allá de más de 600. Alguna vez me tocó manejar a algún paciente que tenía más de 7000 de triglicéridos. ¡Qué barbaridad! Que desarrolló una pancreatitis secundaria. ¿Esos son harinas, azúcares? Eso es comer carbohidratos. Carbohidratos. Sí, harinas y azúcares y grasas saturadas nos hace daño. Entonces, se consumen muchas grasas saturadas. Es decir, que ya no tienen forma de unirse a otra molécula adecuadamente para ser degradadas. Y esto es un problema. Lo otro es que no tenemos el hábito de hacer ejercicio. Por lo menos caminar 15 minutos diarios nos mantendría en forma. A buen paso y con tenis. O sea, se trata no de correr para llegar al trabajo ni de, ah, pues si yo ya corro. No, no, no. Sino de dedicarlo a quitarnos los tacones las mujeres y ponernos los tenis. Y salir a la hora de, a lo mejor si trabajamos fuera de la casa, salir a 15 minutos, darle unas vueltas a la manzana y regresar a trabajar y otra vez te emperifollas y sigues. No platicando con los vecinos, sino de continuo. Eso es. Eso es muy importante. Y no es lo mismo correr por ejercicio que correr porque tengo que llegar ahí. Estoy liberando una gran cantidad de adrenalina y no adrenalina que incluso me hace daño. Exacto. Entonces, eso no. Hay que caminar con calma 15 minutos diarios. Con esto sería suficiente. Y beber agua. Eso lo hemos dicho mucho en todos los programas. Un vaso de 120 a 140 mililitros cada dos horas de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Esto nos ayudaría mucho. Y acostumbrarnos a beber agua simple o agua preparada, pero sin azúcar. Agua de Jamaica, por ejemplo, pero sin azúcar. De Jamaica natural, muy bien preparada. Eso nos iría muy bien. El hígado graso, afortunadamente, tiene forma de ser tratado con esto del ejercicio del agua, con una dieta adecuada, como la dieta blanda, pobre en grasas, que existe. Y algunos medicamentos que pueden ayudarnos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué nos preocupa tanto? Pues porque cada vez hay más niños con gran obesidad. Esta obesidad es increíble porque es más fácil entretener al niño con cómete un dulce, cómete lo que tú quieras de comer. Después de la pandemia, pues nos quedamos muy acostumbrados a estar pidiendo comida a casa. Sí. Comida que a veces no es muy saludable. Así es. Llena de grasas que nos hacen daño. Desde esas, de las trans y todo eso. Exactamente. A ver, doctor, ¿cuáles son los síntomas del hígado graso? Desafortunadamente, al inicio no da síntomas. Es silencioso. Pero por eso debemos de acudir con nuestro médico una vez al año y hacernos estudios muy comunes de biometriomática, un perfil químico y un perfil de enzimas hepáticas. ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, eso vemos qué tanto, tan elevadas están las grasas. Vemos si ya hay un daño hepático, si las bilirubinas están alteradas, si las enzimas hepáticas están alteradas. Si está lesionándose el riñón, porque hoy día, antes creíamos que una persona que tenía hasta 4 o 5 de creatinina estaba en un daño. Hoy sabemos que pasando de 2 de creatinina empieza ya a haber un daño renal. Y eso a la larga o a la corta nos lleva a insuficiencia renal. Entonces, hay que vigilar cuidadosamente cómo está en nuestro organismo la bioquímica. Eso es. Después de los análisis, ¿qué seguiría? ¿Un razonido? Después de los análisis, depende de los resultados, sería un ultrasonido o un ultrasonido y una elastografía que mide la dureza de nuestro hígado. ¿Qué tan duro es nuestro hígado? Y eso está causado por fibrosis o ya esa fibrosis hizo nódulos cirróticos pequeños y grandes. O, finalmente, si hay alguien que ha tenido muchos, muchos años de obesidad, llegar al cáncer de hígado. No es infrecuente. Es más frecuente el cáncer de hígado por hígado graso metabólico en forma tardía que por otras causas. Entonces, sí debemos de cuidarnos. Nuestra población está en riesgo pudiendo tener una sociedad maravillosamente bien porque hay espacios donde caminar, donde convivir con la familia y no estar sentados frente a un televisor todo el tiempo comiendo cosas. Entonces, ¿se puede ver la televisión sin comer? Se pueden tomar agua mientras consumo jicamas, zanahorias, pepinos. Bueno, si quieren con un poco de picante, a quien le gusta. Limoncito y casi nada de sal, poca sal. Poca sal porque el exceso de sal nos daña los riñones. Y, por otra parte, cuando ya crece mucho el hígado, nos empezamos a poner muy barrigones, sobre todo del lado derecho, de esta parte alta del lado derecho, junto a la costilla. ¿Cómo? A eso es abajo de la costilla. Y luego ya se hace una panza generalizada, que a veces es que ya tiene líquido de asitis. Ese líquido es producto de un daño hepático. La gente se puede poner amarilla, como si tuviera hepatitis. La gente cree que tiene hepatitis. Y sí, es una hepatitis, pero una hepatitis tóxica, donde hay elevación de las enzimas hepáticas, como una que se llama GGTP, la gamma glutamil-transpeptidasa, la transaminanza oxalacética, la transaminanza pirúvica, que hoy se llaman aspartato-transherasa y alanino-transherasa, pueden estar elevadas. Pero no trate de curarse usted mismo, porque los remedios naturales también nos dan un daño que se llama DILID, Throg-Induced Liver Injury, daño hepático inducido por fármacos. Y esto está en la herbolaria. La herbolaria, cuando nuestros antepasados la conocían, la conocían muy bien, la vivían todos los días, los mayas, los cortecas, los aztecas. Pero hoy día hay gente que dice saber y no sabe, nos puede dar cosas que nos pueden hacer mucho daño. Consumir en exceso té verde nos libera, sí, polifenol es igual que el café, pero además de los polifenoles puede llevar ketatinas, que a alguna persona que sea muy sensible le va a producir una insuficiencia hepática aguda. Se ha incluso hecho trasplantes hepáticos a gente que se ha intoxicado con té verde. Lo que sigue ya en el tratamiento, me imagino que con buenos resultados, según el estadio en el que se encuentra el paciente al iniciar el tratamiento, ¿verdad? Si el paciente se disciplina con ejercicio, agua y dieta, va a mejorar mucho, además con el apoyo de algunos fármacos. Claro, claro. Que van a mejorar el metabolismo hepático. Claro. Pero esto ha sido tan importante que incluso el sábado anterior estuvimos reunidos el fin de semana pasado con otros hepatólogos para llegar a un acuerdo del manejo de los triglicéridos, que en México es diferente que en otras partes del mundo. Eso es. Y llegamos a acuerdos muy interesantes, entonces no deje de ir con su médico gastroenterólogo o con su hepatólogo para que le dé el tratamiento adecuado. Exactamente. Y ya en el último de los casos sería el trasplante. El último de los casos sería tener una cirrosis que pueda ameritar trasplante hepático. Por una cirrosis muy avanzada podemos necesitar tener un trasplante hepático. O si esto ya fue un cáncer hepático y no está demasiado extendido, pues también un trasplante hepático. Pero ¿para qué llegar a esas instancias? Exacto. Si podemos prevenir. Además, insisto, lo acabamos de platicar en el programa hace unos días, el tema de los trasplantes son las listas enormes de personas que están necesitando un trasplante, pero donaciones hay pocas. Hay pocas por muchas cosas. Primero porque hay una gran ignorancia al respecto. Así es. Segundo, hay una miedo desde el punto de vista de algunas religiones. Sí. De cómo voy a dejar mis órganos fuera. Hace muchos años un multimillonario en Surinam iba a enterrar un coche, un Bentley carísimo. ¿Cómo? De un millón de dólares. Entonces, llamó a toda la prensa y a la televisión porque lo iba a enterrar. Y entonces le dijeron, pero oiga, cuesta un millón de dólares su coche. Sí, pero la gente sigue enterrando cosas mucho más valiosas que este coche, como hígado, riñones, córneas, que pueden hacer que la vida cambie para otras personas. Qué bueno que también hablamos de eso, doctor Rivera Ramos. Yo me voy a atrever a dar el número telefónico de su consultorio porque cada vez que está usted con nosotros en radio o en televisión, me lo solicitan. Así que con su anuencia, 5555-31-3149. Siempre que llegamos a consulta con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, nos identificamos. Soy radioescucha de Janet Arceo y la mujer actual. Doctor, le agradezco todo lo que hace por quienes somos sus pacientes. Gracias por su entrega, por su dedicación y por estar siempre al día para atendernos en torno a todos los padecimientos de su especialidad como gastroenterólogo y como hepatólogo. Hasta muy pronto otra vez en este programa, doctor. Con mucho gusto, claro que sí. Un gusto enorme verlo y verlo bien. Gracias. Vernos sanos, ¿verdad? Sanos. Por lo menos eso esperamos hasta hoy. Sí, estamos sanos. Muchas gracias, doctor. Me voy al corte. Seguimos. Esto es La Mujer Actual. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La Mujer Actual. La Mujer Actual. Gracias por ver el video.